Una jornada de limpieza y sensibilización en el mirador de la represa fue la adelantada por la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, tal y como la explica la titular de ese despacho, Caterine Gómez Jiménez. Integrado varias sectoriales, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Gestión del Riesgo, por supuesto la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, tratando de tomarlos los espacios que tenemos en Barranca Bermeja y servirlos para que la gente no solo venga a disfrutarlos, sino también que los cuide. Hoy hemos hecho una jornada de limpieza, de pintura y de lavar el puente, pero además nos tomamos la zona para hacer una sensibilización y enviar un mensaje a la ciudad. Realmente desde este lugar no queremos ver más muertos, queremos que las personas lleguen aquí, disfruten y se devuelvan vivos a su casa. La comunidad, entre ellos el sector pesquero, ha destacado todo lo que ha sido esta jornada en cabeza de las entidades ya mencionadas. Me parece que es muy bueno porque este es uno de los sitios turísticos de Barranca Bermeja, es la imagen de Barranca Bermeja, entonces para la gente que viene a visitarnos y para los mismos barranqueños vengan a disfrutar de esta belleza de la represa. Muy bien porque de todos modos yo el tiempo que tengo de estar, yo llevo como más de 7 años de estar veniendo acá en este punto, nunca había visto eso. Por ejemplo de turismo, a pasar un rato bueno, que sea un rato agradable y no un rato de pronto de desgracia, que tengan más cuidado, más pendiente con sus niños y esas cosas. Se espera que a corto plazo este tipo de jornadas de limpieza y sensibilización continúen no solo en este sector sino en otros lugares del distrito.